Yo me como los mojos Hola a todos, espero que se encuentren muy bien La noche de hoy voy a grabarles así un video super rápido Porque quería reaccionar a un video de Germán Garmendia Que según esto es como una canción que él hace cantando comentarios Entonces a continuación vamos a reaccionar a este video Voy a grabarles desde la pantalla de mi celular Para que miren todo, todo, todo Cantando comentarios Te fueron innecesariamente dramáticos Como cuando llegas temprano y no sabes qué comentar Ese caca seca le tembló pánico a las arañas Estaban temblando las bolas Que peru germano y mi zona intro Casi respiras, chido video Solo vengo a decir que vendo tamale Vendo tamale Necesitas lo vaina perra Chupame piel, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Un año hace tres días La que apartaste la mirada Que se hace desayuno Una tortilla Que se hace desayuno Una tortilla Que se hace por desayuno Una tortilla Nueva comida mexicana Yo me colpo los mocos Que se hace desayuno Una tortilla Yo me colpo los mocos Oh dios Eso me ha decado A todos los que comentáis En mis videos Atentamente En mal Esta canción casi me hace llorar Bravo Muy buena Muy buena la canción Esta fue mi reacción A la canción De Cantando Cantando los comentarios De Germán Garmendia Nos vemos mañana En el próximo video A la canción